El hotel, las terrazas de Caral, te espera con sus modernas instalaciones. Contamos con los protocolos de bioseguridad, Wi-Fi, Smart TV, cochera propia. Tenemos el sello Safe Travel. Limpieza y orden es nuestra prioridad. Cuenta con cómodas y confortables habitaciones, intercomunicador, baño con agua caliente. Estamos ubicados en el balneario de Barranca, donde podrás observar al Cristo Redentor y disfrutar del circuito de playas. Dentro de las instalaciones del hotel, las terrazas de Caral, encontrarás tranquilidad mirando al mar. Tenemos amplios espacios iluminados. Contamos con permisos y certificaciones. A minutos del hotel, tenemos lugares turísticos como La Casa de las Brujas de Paramonga. La Fortaleza de Paramonga. El Museo Bolivariano Simón Bolívar en Pativilca. La civilización más antigua de América, Caral en Supe. El hotel, las terrazas de Caral, cuenta con Yaguar Toro Resto Bar. Siéntete seguro. Y disfruta de los mejores platos a la carta en Yaguar Toro Resto Bar. Chefs calificados que dan la mejor cocción. Dale gusto a tus antojos en Yaguar Toro Resto Bar. Y para refrescarte y pasarla bien con tus amigos, tenemos un amplio bar donde podrás degustar excelentes cocteles. Y también probar de diferentes tragos en Yaguar Toro Resto Bar. Ya saben, en hotel, las terrazas de Caral y Yaguar Toro Resto Bar, te esperan con el mejor servicio en el Norte Chico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!